Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Miguel de QuieroTocarGuitarra.com Hoy veremos acordes sin tercera o riffs Estos sirven para tocar todas las canciones que tú quieras con un mismo acorde solo que se transporta Tiene que ver el inicio del acorde o el nombre también con la cuerda donde tú pones el dedo 1 Ahora lo vas a entender Entonces solo se tocan en relación a la sexta cuerda o a la quinta cuerda y con eso tú puedes tocar todas las canciones o por lo menos las bases de las canciones Te muestro Dedo 1 Sexta cuerda, primer espacio Dedo 3 Quinta cuerda, tercer espacio Dedo 4 Cuarta cuerda, tercer espacio El resto de las cuerdas las callo con el dedo 1 Bajo el dedo 1 Bajo el dedo 1 Hasta que se caen las demás cuerdas ¿Bien? Se usa mucho en el rock Suena rock Unas vallas También eso es en relación a la sexta cuerda ¿Por qué? Porque el dedo 1 está en la sexta cuerda Luego, lo mismo pero abajo, en la quinta cuerda Dedo 1, quinta cuerda, primer espacio Dedo 3, cuarta cuerda, tercer espacio Dedo 4, cuarta cuerda, tercer espacio Tercera cuerda, tercer espacio Entonces, con el dedo 2 callamos la sexta cuerda Y con el dedo 1 callamos las demás Solo suena lo que estoy apretando Te muestro Tú puedes tocar, por ejemplo Si te fijas Es el mismo acorde, yo lo transporto para todos lados Eso es Entonces La gracia de esto es que puedas tocar una infinidad de canciones Sin necesidad de aprenderte necesariamente todos los acordes Y además le das un sabor más rock Sigamos adelante Entonces El nombre del riff que tú estés apretando Se define por la nota en la que tú estás con el dedo 1 Por ejemplo Esto es mi La cuerda al aire de sexta cuerda es mi Entonces, como yo no puedo apretar al aire Estos dos dedos quedarían ahí Suponiendo que esta pieza de la guitarra fuera mi dedo 1 ¿Bien? ¿Bien? Entonces, esto es un riff en mi Lo tocas con un mi menor O con un dedo ¿Bien? De fa Sería El primer riff En sexta cuerda Sol La Quinta cuerda Perdón, quinto espacio Séptimo espacio Si Octavo Do Décimo Re Ya para allá es muy incómodo Pero también existe Entonces En el fondo es la nota donde tú estás Con el dedo 1 En la sexta cuerda Te voy a dejar En la página Una guía Con Todas Las notas De cada uno de estos De estos espacios En estas dos cuerdas Para que tú sepas que si tocas ahí Estás tocando un riff En Re O En Do Y también Sepas lo que hay entre medio Porque yo te voy a mostrar Una guía Donde va a ver Que de aquí Hay un Fa Y aquí Hay un Sol Pero en el medio De estos dos espacios Hay un Fa sostenido O un Sol remol ¿Bien? Que también es un riff O Un acorde sin terceros Lo entenderás cuando veas la guía Entonces Es simple Recuerda Que Es un dedo En la sexta O en la quinta cuerda Ahora lo vamos a mostrar En la sexta Dos espacios vacíos Y abajo En la quinta cuerda Va al dedo tres Y debajo Va al dedo cuatro Y el resto se calla Para que no suene feo Para que no suene feo Para que no suene así Bien Y en la quinta cuerda El dedo dos cae a la sexta Bien No sé Hay muchas canciones que puedes tocar Las que tú quieras Entonces Debes practicar Estas posiciones Es difícil Porque es muy abierta Es muy parecida a los cejillos Si estás partiendo Puede que se te haga un poco difícil Pero practícalo Y de a poco Va a ir siendo más fácil Entonces Lo más importante Es que sepas La nota De cada uno De los espacios De la sexta cuerda Y de la quinta cuerda Y así Si yo te digo En una canción Es un riff De sol Tú sabrás que es ahí Bien O un riff de re Ahí Pero No son acordes Son Son acordes sin tercera Así se llaman O riff Las dos maneras sirven Creo que es todo Ojalá que los practiques Ojalá los hayas entendido Si tienes duda Escríbeme De todas maneras Te las resuelvo Eso es todo Practica mucho Y mucho éxito Chau